14 de mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias, una jornada para visibilizar la importancia de conservarlas y cuidar sus hábitats. Las aves, depende de la especie a la que pertenezcan, unas empiezan en enero, otras en febrero, y más o menos en esta época, pues bueno, es como es la primavera, entonces se celebra por eso en este día. Se calcula que durante la temporada de migración pasan por Canarias unas 70.000 aves de hasta 300 especies distintas. De las varias rutas migratorias que hay en el mundo, una de ellas va desde el norte del Paleártico hacia el África Subsahariana, claro, Canarias está pegadito, entonces muchas de ellas se desvían un poquito y pasan por aquí. Y además no solo pasan, sino que muchas se quedan aquí. La contaminación lumínica es una amenaza importante para las aves migratorias. Cuando pasan a lo mejor por zonas de ciudad, etc., parece que es de día, entonces los patrones se modifican, hacen un exceso de gasto energético, cambian sus comportamientos, cuando se ven atraídas por luces se golpean, etc. Un día para apagar las luces, mirar al cielo y saludar a estos visitantes. Gracias. 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 Gracias.